¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¿Pero tú quién te has creído que eres? ¿Tú te has visto? ¿Tampoco estás tan buena? No te vas a tomar por culo En fin, anda ya Vamos a ver ¿A vosotros esto alguna vez os ha funcionado ligando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que se os ha funcionado ligando? ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Recriminar cositas a chicas como yo sirve y luego las noches las pasáis con ellas? No sé... ¿Que no sabes qué? Que mañana os llamo tío A ver ¿Crees que insultando es la mejor manera de conocer a gente? Tampoco creo que... Dime, tú No, no sabéis, ¿no? A ver, y lo mejor, lo mejor, lo mejor Que personas como yo o cualquier otra tengamos que aguantar que tipos como vosotros, ¿vale? Nos humilléis ¿Por qué no os hacemos caso y conseguís lo que queréis, eh? No lo sabía ¿Qué? No lo sabía, ya está No lo sabías, ¿no? Esa es tu respuesta No lo sabía, no lo sabía, ¿no? A ver Esa Esa es la clase de tipos que tenemos que soportar todos los putos días A gilipollas como éste ¡Gilipollas, gilipollas, gilipollas! Pero tampoco creo que fuera para tanto ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!